Música Basta leer algunos de los párrafos de las condenas judiciales de la Suprema Corte de Justicia. No olvidaba decir algo de Ligoya, del golpe de Ligoya. Fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia. En la historia del Poder Judicial de la República Argentina no podrían haberse consumado los atropellos, no podrían haberse consumado las entregas. Y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial es imposible. La palabra traición es una palabra fuerte, no me gusta entenderla. Yo creo que hay algo por la mecánica y cómo veo, cómo se mueve el gobierno y este edificio. Creo que hay muchos que tienen miedo a que le hagan algo, no sé, no voy a decir esa frase espantosa, no voy a hacer perpetazos, ahí lo dice Daniela. Bueno, lo importante y definitivo, mis queridos compatriotas, es que necesitamos ese Frente Ciudadano, organizado, participativo. Hoy pronto se me leyó, se me leyó la acusación que se me hace a mí, a mi ex ministro de Economía y al directorio del Banco Central de Asociación Ilícita. Le contesté que la única organización de la que formé parte fue del Poder Ejecutivo Nacional como su titular elegida democráticamente. Pero, dejémoslo ahí, amplitud, amplitud y saber también que estamos en épocas de nuevos tiempos. Hoy Cristina Fernández de Kirchner recibió su primer procesamiento en la justicia federal. Como ustedes saben, una cosa es ser imputado, vale decir que lo están investigando, y otra cosa es ser procesado, después falta la elevación a juicio oral, y después falta el juicio propiamente dicho, del cual saldrá o no una condena. En estos últimos meses todos nos tuvimos que hacer un poco expertos en los vericuetos, en los pasos que tiene un proceso judicial de estos. La están acusando no por asociación ilícita, como decía ella ahí en ese acto, armado justamente para la primera vez que tuvo que ir a declarar en la causa de Oral Futuro, por la cual la están procesando, sino que la están acusando de administración infiel. Es la causa más política de todas las que está enfrentando Cristina. En verdad, son cuatro las causas que la tienen complicada, complicada porque vienen avanzando a paso redoblado. La de Lázaro Báez, donde está todo ese esquema de arrepentidos de obra pública sobre el precio de facturas truches, una causa muy compleja. Dos que seguramente pueden unificarse en algún momento, que es Otesur y Los Sauces, donde ahí sí son causas más simples, porque hay contratos de empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López pagando alquileres que en muchos casos no se utilizaron. Esas alquileres no se concretaron, no se ocuparon las casas de propiedades de la familia Kirchner. Y esta, que era la causa que todos los que venimos analizando lo que pasa en tribunales federales veíamos venir que iba a ser la primera en la que la iban a procesar, pero penalmente es la más discutible. ¿Por qué? Porque es bien una causa política. Uno puede interpretar que Cristina y sus funcionarios, Axel Kicillof y Alejandro Banoli, que son los que están también acusados, armaron un esquema que iba a ser una bomba de tiempo, que le iba a estallar a Mauricio Macri, y que de hecho le provocó una pérdida de reservas por 77 mil millones de pesos. O bien, como interpretan otra parte y otra causa judicial, en verdad el problema estuvo en la devaluación y no en el compromiso del dólar futuro. ¿Qué quiero decir? Que los actos políticos son opinables, no siempre constituyen un delito. Es difícil tipificarlos como delito. Claro, lo que pasa es que el juez Bonadio opera más como un político que como un juez federal. A veces va más lejos que lo que piden los propios fiscales, y estas son las críticas que se le hacen justamente al juez Bonadio, a quien Cristina recusó, a quien varios han querido echar por la ventana, que es el antagonista de Ollarbide. Así como Ollarbide le perdonaba todo el quinerismo, Bonadio le sobreactúa todo en contra del quinerismo, y tiene pedidos de juicio en el Consejo de la Magistratura por cosas que ha hecho de manera francamente vergonzosa. Así que ahora, mágicamente, los nuevos miembros, los nuevos consejeros, ya se olvidaron, como por ejemplo, dejar prescribir de manera bastante dudosa una causa donde se investigaban a los responsables de muertes por contaminación, por sangre contaminada de una fundación hemofílica. Dejó prescribir esa causa, y los tipos quedaron en libertad, y por eso tiene un pedido de juicio político. En fin, que Bonadio no es un buen juez, es un juez que está, evidentemente, como sobreactuando la cuestión contra Cristina, pero ha sido, y se sabía que esto iba a ser, el primero en procesarla. Hay que ver si esto prospera. Hasta ahora la Cámara lo respaldó. En otros casos no lo respaldó la Cámara. En este caso, hasta ahora lo respaldó la Cámara. Y el aire que se respira en los tribunales viene más bien para que los procesamientos sigan adelante y que sean los tribunales orales los que se encarguen de decir si el funcionario procesado es inocente o es culpable. Así van en camino las cosas. Así viene encaminada la cosa con el cambio de gobierno. Los jueces federales ahora dicen, ah, sí, nos decían que nosotros éramos lentos. Bueno, ahora procesamos a todo el mundo y que se arreglen los tribunales orales, que se arreglen las cámaras, que sean ellos los que paguen el precio político de dejar libre o de procesar a un funcionario. Y esto es lo que está pasando con Cristina. Pero, ¿por qué les digo que es la causa más política? Porque fíjense, a Cristina la acusan de administración infiel, pero no la pueden acusar de haber recibido beneficios porque ella no compró dólares a futuro. Los que cobraron dólares a futuro, se sabe ahora, hay montones de empresarios, pillos que compraron dólares a futuro, pero entre los que compraron figuran varios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. José Torello, que es jefe de asesores, Mario Quintana, que es como el segundo de la jefatura de gabinete. Y también hay otra causa judicial, donde además de Torello y Quintana y otros funcionarios, están investigando a la empresa Cherry Sogma, la ensambladora de auto chino del Papa Macri, y a Nicolás Caputo, público amigo de Mauricio Macri. Y también quieren ver si avanzan en un pedido de procesamiento contra el juez Bonadio, porque en un momento dado de la causa, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, le pregunta a Bonadio si tiene que pagar los dólares a futuro pese a la diferencia de precios. Los dólares a futuro estaban vendidos a 10 pesos y ya con la devaluación se habían ido a 15. Y el juez Bonadio le dice, sí, sí, páguelos. Entonces, dice, ¿cómo? El juez, sabiendo que era una maniobra fraudulenta, porque consideraba que era fraudulento, igual dijo que pague. Bueno, que es una maraña de problemas políticos. Pero fíjense que interesante. El primer procesamiento de Cristina hace pensar inmediatamente en otro presidente que tuvo muchos problemas en la justicia y que hoy estuvo en las noticias, que es Carlos Menem. Menem tiene una condena por las ventas ilegales de armas a Croacia y Ecuador. Tiene un procesamiento muy serio en lo que se llama el caso AMIA-2, vale decir, donde se investiga el encubrimiento, la no investigación del atentado contra la AMIA. Y ahí Menem está muy complicado porque desde el Estado, la Secretaría de Inteligencia pagó 400 mil dólares para que el tipo que había armado, que había tenido en su poder la camioneta Traffic, dijera que esa Traffic fue para los policías bonaerenses y no para los verdaderos autores del atentado. Entonces, ahí hay un encubrimiento de Estado y está Menem sentado en el banquillo de los acusados con otro muchacho como el juez Galeano, el fino Palacios, que fue el primer jefe de la policía metropolitana puesto por Macri, en fin. Es una causa que incomoda mucho. ¿Tendrá una vida paralela a la que tuvo Carlos Menem Cristina en los tribunales? Porque ahora le viene la causa Los Sauces y la causa Tesur, que se unificarán o no, irán por separado, pero son causas relativamente fáciles de imputar y de procesar. O sea, va camino al procesamiento. Ahí, tal como viene el clima en los tribunales federales, va camino al procesamiento. La causa Lázaro Báez se verá en qué momento llega Cristina, pero hay que ver en ese caso, pues mucho más complicado, pero las otras dos no. Y después piensen en las vidas paralelas de los hijos. Hoy se está discutiendo otra vez si Carlos Menem sabía algo, qué quiso hacer sobre la muerte de Carlos Menem Jr. pero todos pensamos, todos los que creemos que no se sabe la verdad de la muerte de Carlos Menem Jr., pensamos que a esa muerte lo arrastró, en alguna medida, la actividad política del padre, las deudas políticas no saldadas del padre. Y Máximo. Máximo también puede terminar arrastrado un procesamiento por las actividades inmobiliarias o para manejar y firmar las contrataciones de la inmobiliaria de los Kirchner. Vidas paralelas en tribunales federales. Bienvenidos. Esto es tercera posición. ¿Y crees que hay así una persecución directamente hacia todo lo que signifique Kirchner por la justicia o por algún segmento político de la Argentina? Creo que lo que te decía antes, ¿no? Lo que pasaba con estos sectores, con los sindicalistas, con los rectores o los docentes, que es lo que se busca, no, aquello que no se puede saldar políticamente o explicar desde la política las decisiones que se toman en total contradicción con lo que se prometió en campaña, empiezan los fuegos artificiales y las persecuciones. Porque una cuestión son las investigaciones y otra cuestión son las persecuciones. En el caso particular de, si decir, si evidentemente hay una, ¿no? O una inquina con el atendido, creo que sí. Creo que fundamentalmente parte del grupo Clarín, ¿no? Señor Mañeto, el señor Rendo, y obviamente habrá sectores de gobierno que participan de esto y de otros sectores no del Partido Judicial. A mí, en ese sentido, creo que se trata de demostrarle a futuro, a cualquier dirigente, que nunca más nadie se atreva o a querer modificar una ley de medios o a querer equilibrar la balanza entre los sectores que representan quienes son elegidos por el voto popular con los sectores que nadie elige nunca, que son los sectores más concentrados del poder económico de la Argentina. A mí me hace acordar mucho a una serie, ¿no? Donde una persona amenazaba a otra y le decía, le voy a matar a la que matará a usted, a su marido, ¿no? No, definitivamente es cosa. Y si la abuelita está muerta, se la vuelve a desenterrar. Y bueno, esto es lo que hacen con esto. Y Néstor, si está muerto, se la vuelve a desenterrar y se la vuelve a matar. Carlos Tomada fue ministro de Trabajo y era un buen momento, ya que se está discutiendo tanto de despido, trabajo de sindicatos, tenerlo acá, pero no puedo desaprovechar la oportunidad ya que lo tengo acá. ¿Cómo ve lo que está pasando en Tribunales Federales con Cristina? Me parece que no voy a ser muy original. Creo que hay una clara decisión política de hostigar a la expresidenta y a todo lo que tenga que ver con Kirchner. Independientemente de que uno piense personalmente que todo aquel que tenga que dar explicaciones, que dé las explicaciones ante la justicia, y quien haya cometido probadamente un delito tenga que asumir las responsabilidades. Pero me parece, y en línea con lo que acabo de escuchar recién, no lo había escuchado, de lo que señalaba Máximo Kirchner, me parece que hay una intencionalidad política que no se puede desconocer, es casi flagrante. Entonces, dejemos que la justicia... Sin que se me enoje, sin hablar de... No estoy hablando de la edad, pero usted es un antiguo en el kirchnerismo, está de la primera hora. Yo soy un antiguo. Y el primer gabinete. Y no me enojo. No, no, por eso está desde el primer gabinete. Sí, claro, y de antes también. ¿Le cierra este retrato de un Néstor voraz por la plata? Bueno, no, no, igual que... Este es el retrato que se diseña a partir de la relación de Last of Us. Bueno, hay tanta construcción de imagen sobre Néstor Kirchner que a veces uno se sorprende para hablar de cosas no todas del mismo rango. Kirchner era visualizado y mostrado por los medios como un hombre intemperante, soberbio, y nada de eso era cierto. ¿Qué trato tenías vos en privado? En la vida política. Yo siempre decía, Néstor era un tipo que podía estar sentado en la mesa de tu casa, conversando con cualquiera, de cualquier tema, una sencillez, un sentido del humor. Me parece, y lo digo así de convencido, así era y así lo viví yo. Y esta cuestión del dinero para ser política... Eso a mí nunca lo vi, no me consta, no formaba ni siquiera parte... Yo no sé cómo se ha construido esto. Lo que yo puedo asegurar y contar es que en nuestra vida cotidiana, que fueron muchos años de gestión, eso no aparecía ni siquiera como una preocupación importante. La verdad. ¿Conociste su casa? No. No. ¿Su casa allá en Santa Cruz? ¿Alguna de sus casas? No. No, no las conocí. Me las enseñaron los medios. Me las mostraban por fotos. Hay medios que se dedicaban especialmente a sacar fotos de casas. No. Bueno, vamos al tema despidos. ¿Qué pasa? ¿Se está equivocando Macri? Según mi gobierno está todo bien, así que está todo bien, no hay problemas. Lo dicen el presidente, lo dicen sus funcionarios. ¿Vos como ministro de Trabajo podías saber si habían aumentado los despidos? El Ministerio de Trabajo, sin pasar por el... Tenía y tiene. ¿Tiene herramientas para saber? Tenía y tiene. Entonces Jorge Tiraca no miente. Tenía y tiene. Tenía y tiene. Y la verdad es que los despidos han crecido y van a seguir creciendo. Pero Tiraca dice que no. ¿Cuál es la herramienta con la cual se puede saber si los despidos aumentaron? ¿Cuál es la herramienta de seguimiento? A ver, yo te quiero decir algo, porque si no, esta discusión nunca tiene fin. El 29 de abril se terminó la discusión de cifras, de datos, de discurso, alrededor de si había o no un problema con el trabajo. no se moviliza, no existe en la historia argentina un precedente de que se movilice esa cantidad de gente, esa diversidad de organizaciones sindicales, esos sectores cuyos dirigentes inclusive estaban enfrentados, si no es porque el conjunto de los trabajadores no tiene claramente la conciencia de que está... No, no, no. Cualquiera que haya estado ahí, cualquiera que conozca lo que son estas movilizaciones, de algo de lo que puede dar cuenta es que no había aparato. Era la gente que sabíamos... Era el malestar. Era el malestar. Y el malestar, eso que alguna vez ironizaban sobre la sensación, es la gente ha sentido amenazada su empleo, su salario y su seguridad social. Esa es la política de ingresos. Por eso la gente reacciona de esa manera. Digo, la calle fue lo suficientemente importante como para que el palco que daba cuenta de la unidad, que es un tema importante, interesante siempre, no fue fuera el dato central. El dato central era esa movilización en defensa de sus derechos. ¿Y qué vamos a seguir? ¿Qué querés que... Muge, Rastré... ¿Querés que te dé otro dato? Tampoco aparece. No sirve. Seguramente no sirve, pero déjame que te lo dé. Por obvias razones del tiempo que uno ha estado en el mundo del trabajo, a mi oficina, en la legislatura, no tengo nada que ver, no puedo hacer nada, no conozco a nadie en el gobierno para llamar y que a luz... No te van a dar bolas. Exactamente. Recibo todos los días, todos los días, gente que viene con problemas de despidos, todos los días. Hoy, hoy, sin ir más lejos, 28, no salió en ningún diario, no aparece en ningún lado, 28 despidos en la editorial Atlántida. Desesperados, a ver qué hacían, qué podían hacer, a dónde podían recurrir. Eso pasa todos los días. Lo que dice el gobierno es que llevan, según los datos de los aportes patronales, y que hubo una leve variación entre los meses. Pero el otro día también la escuché a Mirta Tundis hablar de que ella decía que es una trampa agarrarse de los aportes patronales porque por ahí los pueden haber echado y seguir aportando al sistema durante varios meses. ¿Cómo es? Pero también se juega con la estacionalidad. Esos índices hay que desestacionalizarlos porque si no, confunden, porque hay meses que son meses claramente de crecimiento por una serie de variables, de crecimiento de los despidos o de baja de despidos. Hablo a favor o en contra. Hoy por hoy se están dando todos esos índices sin desestacionalizarlos. Pero eso es una discusión, a ver, que a quien nos está escuchando francamente... Sí, el que está en la casa siente los despidos. Yo lo que te digo es que la preocupación por el tema de los despidos nace con los masivos despidos del sector público. Y esa fue la piedra libre que tenían que dar para que empezaran con los despidos privados. Hoy, por ejemplo, estos despidos no eran ni siquiera porque la empresa estaba en problemas. Era porque la empresa había decidido rebajar costos, ajustar las... Eso porque pasa. Es cuando el sector empresario siente que puede volver a esta política de manotear el talonario de telegramas como primer medida frente a cualquier cosa. ¿Se equivocaron la CGT con el kirchnerismo? El enfrentamiento y ahora... Digo, Moyano apoyó a Macri en la campaña y ahora está enfrentado en menos de seis meses. ¿O ustedes no supieron recomponer con la CGT? No, a ver, estamos hablando de lo que está pasando ahora. Me parece que lo que está pasando ahora forma parte de un proceso de que algunos dirigentes sindicales tenían alguna expectativa con lo que podía hacer Macri y hoy yo los veo y los escucho desalentados. Al contrario, siendo consecuentes con la idea de que para defender los intereses de los trabajadores tienen que confrontar con este gobierno. De hecho, Héctor Daer, por ejemplo, por decir, ahora que hubo este problema con la votación y qué sé yo, Héctor Daer se mantuvo en la posición de que había que sacar esta ley de emergencia ocupacional porque yo creo que hay que sacarla. Creo que es muy importante sacar esta ley y no porque piensen que sea la gran solución porque acá hay una confusión. No estamos hablando de creación de empleo. Creación de empleo es otra cosa. Tiene que ver con crecimiento económico, con políticas activas de empleo. Eso es creación de empleo. En este momento de creación de empleo ni hablar. Acá estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de una ofensiva como si fuera una furia sobre el empleo privado y sobre el empleo público. Primero sobre el público y luego sobre el privado. Entonces, esto es lo que hay que parar. Tenemos que cuidar el empleo que está creado y que se creó durante todos estos años. Esta es la consigna que la gente la vive claramente. ¿Puede haber un estesido social? No, no, no todavía me parece no, no, uno no decía jamás esas cosas. pero no, no creo que todavía creo que en la medida que esta ofensiva continúe, que la recesión avance, porque todavía nos está faltando a costa de empleo y salario, vamos a tener sí un aumento de la conflictividad. A ver, venimos de 12 años. Esto hay que entenderlo, pensarlo en términos históricos, en términos de proceso. venimos de 12 años donde la centralidad era el empleo para crecer o para cuidarnos. Y donde la gente consumía y había cierta gente, había mucha gente que se había olvidado de lo que era no tener trabajo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero también tenía mucha molestia, mucho mal humor con la inflación. Por otros temas pero y con otros también, si nadie está diciendo que era el país de la maravilla. Lo que estamos diciendo es que claramente el empleo creció, cuando no creció se lo cuidó producto de un mundo donde el empleo se está derrumbando. Porque vamos, veamos qué está pasando en la región con el empleo, los millones de puestos de trabajo que ya perdió Brasil y toda la región ya está diciendo a la Cepal que va a haber una caída general del empleo. Pero veníamos de una etapa donde el empleo se cuidó y mucho. Esto no está pasando ahora. Hoy hay un doble discurso donde decimos vamos por pobreza cero y aumentamos los despidos es contradictorio en los términos y con enorme dolor. Es que parece que toda la fecha está puesta a pisar la inflación y esto a Menem no le fue mal con pisar la inflación ganó un par de elecciones. Sí, sí, sí. Pero también pasó lo que pasó con la situación social. Si hay algo que también han aprendido los dirigentes es no que no se puede permitir volver a una situación como en los años 90 donde está bien se paró la inflación todo el mundo parecía que estaba contento. Todo el mundo todo el mundo después nos encontramos con niveles de desocupación de más de dos dígitos durante años y años y años. Palabras más, palabras menos lo que el macrismo dice que ustedes están haciendo como alarmismo. Bueno, también nos decían eso en la campaña ¿cómo era? Que era la campaña del miedo y nosotros decíamos que iba a haber crecimiento de la inflación que iba a haber eliminación de las retenciones que iba a haber tarifazo y que iba a haber agravamiento de la situación social. ¿Fue campaña del miedo? Muchas gracias por venir. Gracias. Apareció un desaparecido Sí, es un juego de palabras un poco macabro en la Argentina pero así hay que describirlo. Juan Carlos Viernes el francés Viernes el tipo que era el testigo que había revelado un entramado de narcopolicías en Córdoba estaba desaparecido de la faz de la tierra y había muchos rumores que lo habían matado que lo habían matado en Santa Fe. Finalmente lo detuvieron en Paraguay. Las piezas fundamentales en la causa de los polinarcos de Córdoba fue Juan el francés Viernes un espía usado para investigar a traficantes que cuando se sintió traicionado por los policías los denunció. Yo no pertenezco a la policía se fue formando una especie así de amistad o sometimiento o como lo quieran llamar por amenazas o por muchas cosas ellos agarraron esta casa como base de operaciones. ¿Quiénes son ellos? El director de drogas Rafael Sosa Franco Arguello que es un oficial inspector que va para principal Dattoli un sargento primero Juan Alos Mario Sorio Alfredo Sáinez Alfredo Sáinez el jefe de dos brigadas una para el narcotráfico y otra por el narcomenueño Viernes quedó imputado cerrado en cercanías de una localidad que se llama Caguazú a 150 kilómetros de Asunción Paraguay ahora iniciaremos los trámites de extradición esperemos que sea rápido para que pueda ser sometido a juicio del mismo modo que los policías El fiscal Enrique Senestrari logró atrapar a Viernes por la pista de una víctima de estafa ahora quiere llevarlo a juicio lo antes posible para revertir el fallo de los jueces que les dieron a los policías condenas muy leves Veremos si a lo mejor los tiempos permiten que el juicio de los policías sea vuelto a hacer por las fallas que tiene la resolución del tribunal que ya lo juzgó y además va a tener que responder también por el tema de los dólares falsos el caso en el que está imputado junto con el ex comisario Sosa Rafael Sosa está imputado en una causa de dólares falsos fue condenado por violación de los deberes de funcionario público por eso en Córdoba hay periodistas que son muy duros con él la primera pregunta para entrar en clima ¿comiste el lomito con tu familia? dijiste que ni bien salía tuviste tiempo con el lomito o no? no, sí un vuelo un vuelo un vuelo ve estas cuestiones me preguntan ¿y ahora qué va a hacer? me pregunta y con el lomito sí, son tan buenos con Sosa que un día después de la sentencia le dijeron que está absuelto a pesar de que fue condenado ya con la sentencia conocida con el fallo del tribunal fallo unánime unánime del tribunal con la absolución de todos los imputados el comisario aprovechó tantos mimos y dio a entender que fue una víctima de Juan el francés Viernes la sospecha inicial era de que se lo infiltraba a él para obtener información y así nosotros hacer el procedimiento yo imputado y ya condenado puedo pensar que él fue infiltrado en nuestra causa para hacer lo que se hizo el problema es que Viernes fue capturado y a los policías acusados los conoce mucho así hablaba con Franco Arguello que hoy está preso por extorsión el francés Viernes era uno más de ellos por eso tenía este tipo de relación con el comisario Alfredo Saine jefe de brigada de los narcopolicías yo no te tengo ¿qué digo? ¿de dónde te conozco? están las llamadas en el estel ¿por qué suele? no, pero vos lo sé pero yo le dije a otro pelotudo de Franco vos tenés que decirme así que nosotros tenemos una relación para transferencia del acto si hemos hecho algo mal o algo de cosas lo dirán ellos después tiene tetra veas que yo no te puedo conocer y te conozco el trabajo yo le dije a mí me van a matar ahí yo no conozco a nadie ¿te acuerdas de eso? salimos de esto si acá nadie nadie tiene que decir nada en todo lo que sea causa del narcotráfico siempre hay casualidades inexplicables la semana pasada hubo un fallo escandaloso por el cual a todos los policías acusados de convivencia con el narcotráfico les cayeron condenas menores y todos quedaron en libertad y qué casualidad una semana después detienen al tipo que había sido el denunciante ¿no? el señor Juan Carlos Viernes que el francés Viernes que todo el mundo pensaba que él estaba muerto bueno apareció en Paraguay Miguel ¿qué estaba haciendo Viernes en Paraguay? parece que en Paraguay era un médico trucho al fiscal se le rebusque se le rebuscaba y se hizo un perfil en Facebook se puso Juan Francisco Guarnes ese fue el nombre que se puso en las redes sociales y ahí empezó supuestamente a trabajar como médico trucho en Paraguay al fiscal Enrique Senestrani le llegó una denuncia de una de las estafas que había cometido Viernes lo empezaron a rastrear y lo que hizo Viernes es pedirle a una de sus víctimas que le envíe una transferencia de dinero a Paraguay ahí empezaron a rastrearlo y en poco tiempo en menos de unos días llegaron a su perfil como Juan Francisco Guarnes como médico trucho la policía de Paraguay en 48 horas lo detuvo y hoy está está detenido lo que espera el fiscal Senestrani es que en muy poco tiempo pueda ser ¿Puede revelar algo contra los polinarcos de Córdoba? Lo que se espera es, a ver por lo menos que pueda ratificar lo que ya había denunciado y hay que ver si los elementos que aporte ahora la causa pueden servir para los reclamos en casación que van a hacer los fiscales porque los fiscales están muy disconformes con la sentencia de los jueces Lo principal era en las cámaras ocultas donde se veía cómo él se relacionaba con los policías de narcotráfico Sí son muy importantes las cámaras ocultas son importantes porque se muestra que él tenía una relación muy cercana con la brigada de drogas peligrosas y también es importante hay que ver si ahora toman en cuenta este testimonio que publicamos hace poco de Franco Herrera un narcopolicía que lo que hace es autoincriminar se cuenta cómo trabajaban ellos como una verdadera banda que cometía digamos un negocio con el narcotráfico que es lo que dicen los fiscales los fiscales lo que plantean es que no eran hechos aislados sino que hacían negocios con los narcos en el testimonio que mostramos Franco Herrera cuenta que a los narcos les robaban plata les robaban cocaína y hacían negocios con eso esta es la cámara oculta y daban el suelo mío y cuando si la vio al abandonamiento que se supone que luego volvimos al restaurante a sacar una guita y bueno luego me hacía cuánto más la cosa que me daba con lucas con lucas con lucas con lucas con lucas con lucas y se supone una lucas depende de lo que encontrara cobramos 5 mil pesos acá abajo del freezer encontramos 5 mil más sacamos el suelo ese y encontramos 7 mil más un árbol así no lo responde a todos lados, por acá lo veis, más no es el ámbito de lo que es el torino en teoría no es el ámbito, cuando se firma se meten civiles de testigos civiles de testigos, ¿y cómo hacían con eso? el testigo es de lo que hacen, están así, imagínate que están dentro de la casa un árbol están allá andando, hay algunos que sí, que son rey o gente, que van viendo así todo pero hay otros que se quedan por ahí en una esquina y van trasladando la punta de aquella y allá le dicen, ¿está bien este activo? ¿entendés? entonces ya se viste, sacamos eso, desarmamos esa persiana y encontramos atrás así la bolsa comida y en total hay un control, no sé, por decirte, 50 lucas y bueno, la verdad, el huevo, a ver, nosotros notificamos y dañé huevo, dañé señas y eso y igual, vos trabajabas haciendo el acta para que nosotros pasamos hacia el acta, ¿sí? y luego después nos notificamos el acta, nos tocaba firmar, ¿viste? bueno, ahí tienen la cámara oculta que ahora nosotros presentamos en exclusiva en tercera posición porque la verdad que fue un poco indignante la manera en que liberaron los policías cuando era público y notorio y ellos mismos aparecían varias veces reconociendo la manera en que regulaban el narcotráfico tengan en cuenta siempre esto, ya sea en el Conurbano, en Rosario, en Córdoba la actuación de las policías de narcotráfico suele ser esta no es que reprimen a los narcos, siempre tienen algún narco al que meten preso pero pactan con el más poderoso, con el que les pone la plata y así se convierten en el ente regulador del narcotráfico más que en la policía que tiene que perseguirlos les contaba en el comienzo del programa que hoy hubo un episodio para mí extraño el expresidente Carlos Menem había dicho que él sabía quién había matado a su hijo a Carlitos Menem Jr. hoy llegó el juez federal de San Nicolás, Villafuerta Rusa a tomarle declaración a Menem al Senado y lo que dijo Menem es que sabía quién había matado a su hijo pero poco menos que lo sabía por oídas porque lo que le habían dicho de dichos, o sea por chimentos el fallecimiento de Carlitos Menem Jr. siempre estuvo bajo un manto de sombras pese a que Zulema Yoma desde el principio aseguró que la muerte de su hijo fue un atentado nadie en el mundo, en este mundo terrenal, podrá quitarme el derecho el derecho de saber qué pasó con mi hijo y con Silvio, cómo murieron a mi hijo lo enterraron como un paquete y no darme explicación ningún juez por qué murió mi hijo, si no tuvo nada ese helicóptero, por qué a Carlitos y a Silvio los mataron injustamente Carlos Menem en cambio sostenía que la muerte de su hijo había sido un accidente hasta que una pericia de la Gendarmería Nacional determinó que había un impacto de bala en el helicóptero al principio pensó que era un accidente y después no ¿qué lo hizo cambiar de opinión doctor? una pericia que llevó a cabo la Gendarmería Nacional los peritos de la Gendarmería Nacional que hablaron de un tiro en el fuselaje del helicóptero de un impacto de bala y eso evidentemente me hizo cambiar de opinión lo que yo pretendo y pretende mi familia que sepa la verdad Menem hace unas semanas presentó un escrito en el que afirmó que sabe quién es, cómo y por qué asesinaron a su hijo por suerte ya sé cómo murió y me explicó todo que lo bajaron a balazos, que le pegaron un tiro en la frente y bueno, que fue una situación ante un pedido del juez Carlos Villafuerte Ruso el presidente Mauricio Macri relevó a Menem de la obligación de mantener esta información en secreto por eso hoy afirmó que el canciller Guido Ditela le dijo que había escuchado en embajadas extranjeras que a Carlitos Junior lo mató el grupo terrorista Hezbollah pero llegó hasta ahí no quiso responder ninguna pregunta de Zulema Lloma ni de su abogado dijo que el canciller Ditela, que está muerto hace años un día le dijo que por lo que él había escuchado en algunas embajadas extranjeras había sido el Hezbollah ¿estos ataques son de narcoterrorismo, hijo? ¿es narcoterrorismo todo esto? Menem es muy especial, hijo, no sé, no sé la verdad que no sé es muy especial, qué sé yo y lo que acaba de hacer es muy especial también así que no, 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 no lo termino de entender como papá no, 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 me cuesta, me cuesta Menem es muy especial, dice Zulema Lloma y Juan Gabriel Lavaqué era abogado de Carlos Menem hasta hace poco y usted decidió renunciar, buenas noches ¿cómo le va? los motivos exactos de mi renuncia se lo he dicho al juez hoy delante de Menem no los he podido revelar porque los conozco en una reunión cuando yo era asesor de él apoderado de él en su casa con una serie de personas que las nombró Zulemita, no yo estaban los dos abogados actuales de él doctor Baldi y doctor Daer Zulemita, su pareja Menem y yo y yo ahí me enteré de cosas que no puedo revelar este, que me hicieron renunciar al poder esto es lo que yo le pedí a Menem hoy en la audiencia que me relevara el secreto profesional para poder hablar de esto y no lo hizo y inmediatamente uno de sus abogados dijo este no es el momento, él no es parte un asunto procesal formal y quedó, pero quedó asentado en acta que yo le he pedido que me libere el secreto vamos a ver si lo hace Menem amagó que iba a hablar y después se cayó la boca yo creo, bueno, objetivamente es eso el escrito de hace tres semanas, cuatro semanas dice, yo sé quién lo mató, por qué lo mató y para qué lo hizo y cómo lo mató el escrito de hoy he hablado con Zulema recién hace media hora después del día entero cada uno atendiendo periodista y hemos coincidido en que es una especie de juego de distracción que ha hecho el doctor Menem ¿Distracción o miedo? ¿O se asustó? también puede ser pero digo, esto de disculparlo a lesbolá que es como pegarle a una bolsa de papas esto es especulación periodística lo ha dicho todo el mundo todo el mundo se ha cansado de decirlo ¿Cuál es la culpa a Ditela? que ya ha muerto hace décadas debe ser que se murió Ditela de que se lo dijo él esto es un disparate Juan pero al mar... perdón al margen de eso nosotros no queremos entrar en ese debate porque nos parece que es el juego distractivo que nos han tirado acá lo que tiene que decir Menem es lo que sabe y lo que sabe ¿sabe? con seguridad moral mía yo me animaría a decir lo sabe es más, no lo dice esta es mi sospecha vehemente y la de mucha gente porque el chico ha muerto por alguna culpa del padre ¿Usted le pudo hacer preguntas hoy a Menem? le formulé le llevé por escrito creo que son 23 o 24 preguntas no me quiso contestar ni la primera ni la segunda ni la tercera y dijo no le voy a contestar más entonces esto es falso es negación negativa declarar que es equivalente al falso testimonio está penado el artículo entonces yo le pedí al juez léale el artículo 275 el código del falso testimonio y el juez con buen criterio dijo él es abogado no hace falta que se lo lea que conteste como testigo no le voy a contestar entonces le dije mire son 23 preguntas repetir esta historia 23 veces para que diga lo mismo sírvase acá están las 23 preguntas por escrito incorpórela al expediente y póngale que no contestó ninguna y así fue lo que pasa pero Menem tiene causas más graves que la del falso testimonio porque está siendo procesado en la causa AMIA 2 digamos por el cubrimiento tiene otras preocupaciones más graves que usted lo puede acusar de falso testimonio me imagino lo creo pero jurídicamente pueden ser mucho más graves institucionalmente difícil porque esto fue la muerte por asesinato alevoso alevoso del hijo del presidente es un magnicidio en la AMIA murieron más está bien y porque el juez no avanza el juez Villafuerta porque la corte suprema no instruye al juez para que avance yo conozco la pericia también esa pericia que está en gendarmería esos 23 tomos vi este el comandante artiñán en su momento me explicó que está muerto también como habían baleado vi las fotos de las perforaciones del fusil FAL en el fuselaje del helicóptero en las pocas piezas que rescataron digo esto no amerita una investigación que se reabre porque todos estos años no se reabrió esa investigación hay dos sospechas que rondan la cabeza de mucha gente entre ellos la mía porque Menem no habla y sospecho de que es porque algún vuelto se quedó sin dar político me refiero y porque el doctor Villafuerte ruso está empecinado en no reconocer las evidencias que usted acaba de describir el tema nuestro el juez me ha dicho pero la cámara la casación la corte ahí está el secreto el juez me ha dicho no menos de 4 o 3 veces porque no apela a la cámara porque no me recusa y le he dicho no lo voy a recusar ni voy a apelar porque lo que busca su lema no es que le digan fue este o fue aquel se lo ha dicho con todas las letras no quiero saber quién fue quiero restituir el buen nombre de mi hijo y usted doctor Villafuerte ruso en la sentencia del 98 de ahí viene el tema ha dicho que el chico andaba jugando con helicópteros como si fuera un irresponsable y ha avanzado más sin ninguna necesidad ha puesto que por algunos vecinos se supo que el chico en realidad andaba jugando con helicópteros persiguiendo una damita que corría en auto por la Panamericana y esto es una calumnia atroz una cosa que no tenía necesidad de ponerle en una sentencia que se dijo los vecinos aunque no pude comprobarlo y la segunda ofensa es para su lema él rechaza la pericia de gendarmería que ha mencionado Menem diciendo que esos orificios de bala que usted evidentemente aprueba que son de bala lo pudo haber hecho alguna persona interesada estando el resto del helicóptero en el depósito privado alguna persona es su lema hay dos ofensas en esa dos calumnias tremendas calumnias en esa sentencia que queremos que la levante el propio calumniador quiero sumar a la conversación a Rodolfo Tallad que es diputado nacional del Frente para la Victoria porque la justicia federal fíjate lo que son las comparaciones como algunas cosas se frenan y otras avanzan hoy un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentaron un pedido para que se sume a la investigación de la causa Lázaro Báez la empresa Calcaterra la empresa de Angelo Calcaterra primo de Mauricio Macri la empresa IEXA porque iban juntas en varias licitaciones ganaron incluso algunas licitaciones junto con las empresas de Lázaro Báez ¿qué es lo que buscan ustedes con esto? por lo pronto que se investigue la verdad la verdad de los hechos lo que hicimos hoy es seguir la lógica de la investigación la... ¿Puedes embarrar la cancha? bueno son todos iguales no no se trata de ser todos iguales el... el planteo que hay que hacer es el siguiente Casalero está investigando a Báez por lavado de dinero hay un delito precedente en el lavado sobre precio sobre precio en la obra pública y es Báez el que lo dijo en el expediente pero a la vez hay eh... numerosas pruebas por donde lo quieran buscar de hecho el balance de IEXA en la Comisión Nacional de Valores también lo ratifica que... Ángelo Calcaterra y la firma IEXA eran socios de... de Lázaro Báez en las obras más importantes además esto es público son documentos públicos entonces... en algunos casos se presentaron juntos se perdieron en otros ganaron pero... claramente había una... una voluntad de... de asociarse en... 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 en innumerables obras o sea que el sobre precio era compartido y si... si Casanero entiende que hay... que hubo sobre precio en las obras de... este... que le concedieron a... a Lázaro Báez y que con... y que con ellos después... eh... lavó... lavó dinero entonces hay que investigarlo a... a Calcaterra a IEXA y... no sé... por ahí algunos... de los verdaderos dueños de... de IEXA que... según dicen... sigue siendo... ¿Ustedes qué buscan con esto? ¿que se investigue o que se paralice? porque... se paralice por... por empate político que se investigue... la... la... la verdad... que se investigue... lo que realmente pasó... y que no sea... que... que no sea... el circo mediático que soy... la causa... la... la causa de Báez... es decir... este circo que... incluyó... la excavadora en una... en... 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 el... el... dirigentes políticos... bueno... que... que pongamos todos... eh... las cartas sobre la mesa... eh... ¿por qué Cristina no habla del caso? de Báez... habla de dólar futuro... esa es una pregunta... que te la debo haber escuchado... por lo menos 50 veces... no habla... hay que preguntarle a Cristina... no sé... no sé... hay que preguntarle a Cristina... hasta ahora... eh... en la causa no hay nada... para que hable Cristina... digo... porque no es una... solamente una cuestión penal... es una cuestión política... porque no es una respuesta política... eso... bueno... en... en algún momento habló... eh... de... eh... algún acto en Casa Rosada... en donde... detalló... quiénes eran los principales... eh... beneficiados de la obra pública... en Argentina... y resulta que Báez... estaba en el puesto 50... 40... 45... ahora no recuerdo... pero era eso... y los principales eran... Techin... Iexa... Roggio... bueno... si hay sobreprecios... en la obra pública... parece que... el único sobreprecio... en obra pública... es de Báez... eh... entonces... o... o se investiga en serio... y eso es lo que nosotros buscamos... y la otra... la otra... eh... eh... cuestión... que planteamos hoy a Casanelo... es... a partir de la declaración de Báez... en donde involucra directamente a... a... a Calcaterra... y a Iexa... eh... a los dos días... aparece... la noticia... de que... eh... Iexa estaba en venta... y que... estaba a punto de ser... de ser transferida... creo a una empresa italiana... bueno... lo que pedimos... le pedimos a Casanelo que... impida esa venta... que... eh... traiga una medida cautelar... la que... la que... la que quiera... la que entienda él... que... que corresponde... pero que... no se des... no se desprenda... de las acciones que tiene Iexa... porque si no vamos a terminar... con exhortos a Italia... dentro de cuatro años... a ver qué pasó con... entonces... para la venta... investiga... empezamos a vuelta... muchas gracias por venir a los dos... gracias... qué pasa cuando uno... tiene problemas... del auto... estas cosas... de la vida cotidiana... tienen que ver... con cuestiones... que... no siempre están bien reguladas... chocaste... está bien... ibas por tu carril... pasaste el semáforo en verde... y el otro cruzó por tu izquierda... menos mal que no venía muy rápido... y sólo te aboyó un poquito el paragolpes... la culpa no es tuya... genio... ahora sólo tenés que llamar al seguro... ir a la comisaría... pasar por el taller mecánico... llamar al contador... al abogado... a la FIP... a la aduana... hacer 50 flexiones de brazos... aguantar la respiración 45 segundos... correr una cuadra... que nosotras marcas atrás... Tranqui amigo... no te calentes... nos pasamos los papeles... y las compañías de seguro... arreglan entre ellas... no? atenti... atenti la gilada... hay muchas letras chicas... que tenés que leer... para saber en qué casos... te cubre el seguro... y en cuáles tenés que ir... a cantarle a Gardel... así... entre amigos... te tiro los sí y los no... del seguro de tu auto... no te paga el seguro... cuando por ejemplo... el otro conductor no tiene licencia... cuando fue robado... con las llaves puestas... o no garpaste a tiempo... a la póliza... si te cubre el seguro... si pusiste la platita... en tiempo y forma... si realizas la denuncia... dentro de las 72 horas... y si todo está en regla... la compañía debe pagarte también... las indemnizaciones... para los que viajaban... en el auto chocado... quedarse tranquilo... todo va a andar bien... que te tengo todo... listo a leche... ya te ve... sé muy bien... que este asuntito es... de mi lado de muerte... para vos... avivate... y toma mate... ah no... mate tampoco podes tomar... porque si vas manejando... con el mate en la mano... respondes un whatsapp... prendes un pucho... cambias de radio... miras a la chica del auto de al lado... y... que pasa cuando uno choca... a partir de ahí... empieza una especie... de tierra de nadie... donde... uno se siente... un poco indefenso... mi experiencia... es que... siempre uno termina cobrando... tarde... mal... poco... y se siente estafado... con los seguros... y a veces no cobrando... eso es lo peor... de Silvana Alonso... es abogada... y es un optimista... y es un optimista... y bueno... la verdad es que... el primer momento... del accidente... creo que... ahí es donde... la gente... mayor temor tiene... y de hecho... he visto casos... donde... la persona... tenía un seguro... del cual estaba pagando... y el seguro... le podía cubrir... y salió a arreglarlo él... y a pagarle a la otra persona... que decís... pero... ¿por qué no lo... lo denuncias en tu compañía? de hecho... se ve... sobre todo... últimamente... la cantidad... de temas... que no se cierran... por falta de denuncia... y por falta de denuncia... también... hay dos cuestiones... una es... la falta de denuncia... del propio asegurado... que si vos... chocaste con una persona... la persona te choca... y esa persona... no hace su denuncia... en la compañía de seguros... la compañía de seguros... no puede salir a arreglar un tema... si su propio... en la calle... hay mucha falta... sí... hay mucha falta... de denuncia... más que de seguro... falta mucha denuncia... y últimamente... se ven muchos... pagos fuera de término... eh... y gente... que sí... que quizás... está pasando a otras compañías... que son un poco más... eh... económicas... y a la hora después de... eh... tratar de cobrarles a esas compañías... es mucho más complejo también... ¿no? porque... también las compañías... al ser empresas... muchas... eligen el camino de... eh... eh... de estar haciendo la bicicleta... y decir... bueno... hay mucho problema con las motos... motos sin seguros... bueno... las motos es un... es un gran problema... porque además... el... si vos vas en auto... el tipo de la moto no tiene seguro... y se lastima... a partir de ahí... empieza... una zona complicada... lo que pasa mucho... por lo menos lo que se ve... es que... eh... muchas veces... eh... el auto dice... no... yo quise doblar... pero... venía la moto... a... más de 100 kilómetros por hora... y... y si... entonces quedas... queda... el conductor del vehículo... como... envistente... como que... chocó al de la moto... y eso no fue así... pero es muy difícil después... eh... poder probarlo... o sea... como uno cuando contrata un seguro... a que tiene que estar atento... para después a la hora del siniestro... no tener que andar renegando... mira... cuando contratas el seguro... primero tenés que fijarte... qué compañía de seguros... estás contratando... no fijarte solamente... en el... monto de la... eh... de la prima... es decir... de lo que te va a venir... eh... mensualmente... sino que tenés que fijarte... si se trata de una buena compañía... y esa compañía... después te va a respaldar... porque... eh... ¿qué es lo que ocurre? cuando uno saca un seguro... dice... bueno... lo saco... y trato de pagar menos... no... esta me ofrece menos... la otra no tiene franquicia... pero el problema... que... que... comienza... cuando uno tiene un accidente... porque... bueno... es algo que puede pasar... pero hay cosas que están... parece... diseñadas especialmente... para abrocharte... las compañías de seguro de los taxis... de los colectivos... no pagan nunca... bueno... te toca un... te choca un bondi... te choca un taxi... anda a cobrar... sí... en realidad no tiene que ver con... todo lo tienen armado para... para no garpar... sí... no tiene... no tiene que ver con el... eh... si es la compañía de seguros... de un colectivo... de un taxi... sino... qué tipo de... lo que decía... qué tipo de compañía... eh... son paquetes... sí... bueno... pero a veces... eh... depende siempre de... de la compañía con la que... los abogados tengamos que salir a negociar... y de hecho muchas veces... los asegurados tratan de... eh... a solos... hacia... no sé... vos tenés un... una destrucción total del auto... y es muy difícil... generar las destrucciones totales... te las va a cubrir tu seguro... cuando... tenés un seguro contra todo riesgo... o cuando tenés el tercero completo... que... que ahí se van a fijar si... el valor de reposición... de todo lo que tenés para reparar... es muy elevado... ahí va por destrucción... y te cubre tu propio seguro... no se disparó mucho el precio del seguro... está arriba de una luca... por abajo... vos sabés que yo veo... más que... el precio del seguro... se disparó mucho... los presupuestos por reparación... vos sabés que... lo que estoy notando... es que ahora... en el... el último semestre... sobre todo... veo que cuando viene la gente... con su reclamo... el presupuesto... el presupuesto que trae... de reparación... casi es el valor... del vehículo... o... estás en un 70... en un 80%... como que últimamente... la cantidad de siniestros... por lo menos que... que estoy viendo... eh... están más cerca de... ir a salir... a pedir la destrucción total... de ese vehículo... por... la suba de... no sólo la mano de obra... sino la cantidad de... los materiales... y ni que hablar... los autos que son importados... gracias por venir... gracias a ustedes... así nos vamos... esto fue tercera posición... buen fin de semana... accede al auto que quieras... con la mejor financiación... Global Autos... 0800-333-1950... globalautosweb.com...